Yo hace 19 años que me casé con mi esposa y vivimos muy felices acá en el campo. Cuando yo conocí a mi esposa, aquí no existía ni siquiera celular. Nos comunicábamos de montaña a montaña a gritos guaseños. ¡Helena! Ahora llegó el internet. Ahora gracias al internet he mejorado mi cultivo porque tengo más tecnología. Y he visto muchas cosas que no había visto antes. Uno ve en internet lo que otros hacen y uno las pone en práctica y eso da mucha renta. Por ejemplo, yo me enteré de lo de las vacas. Acá decimos que una vaca se empalama cuando le queda grande el clima. ¿En Palama o qué quiere decir? Cuando alguien tiene mucho frío. Entonces nosotros por internet nos enteramos de que había que comprar razas, era especial para el clima. Y eso ha aumentado la producción macán de leche. La internet puede lograr un mejor campo en Colombia. La internet puede lograr un mejor campo en Colombia. La internet puede lograr un mejor campo en Colombia. El 68% de laz.